¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy toca Showcase, Showcase del primero de los banners que nos llegó en esta segunda parte El banner que trae tanto a Piccolo, Revival a Piccolo Orange como el Gohan con las gafitas Así que vamos a ver qué son capaces de hacer y qué he conseguido hacer con ellos Empezamos con Gohan y en cuanto a la formación, ahí estáis viendo lo que llevé al PvP Puro híbrido, puro bench híbrido junto con los gamas de líder Aunque obviamente los combates los enfoqué para usar a este Gohan rojito Y ahí tenéis los equipamientos a falta de tener algo un poquito mejor Ya tengo el del cooperativo, el platino que ahora mismo es defensivo para estos personajes de sagas from the movies Pero en el momento de hacer el Showcase no lo llevé Así que esta es la propuesta No es muy tirante Siempre podéis hacer otro tipo de grupo Pero quería llevar algo en consonancia Algo en plan Hybrid Saiyan Dragon Ball Super Super Hero En fin, ya veis Así que esta es la formación Vamos a ver qué es lo que salió con este Gohan rojito del amor Y enseguida estoy con vosotros para ver a Picolin No, lo que puedo es darle al cofre y que me salga uno de estos Que me salga uno de estos, tío Vale, Fali, chao, chao Mañana ya hay Horizon, ¿vale? Que me salga uno de estos en el cofre y hacer el Showcase para probar los bichos Hala, primera hostia, venga Hala, venga ¡Que me dropea! Nah, si no le gano el Dokavaki nunca No vamos a ninguna parte, tío ¿Qué estás haciendo, hijo de p... ¿Qué estás haciendo, hijo de p... Venga te desecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nope! ¡Me cago en la puta que la tenía pulsada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de pu** de verdad! Hola peluche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 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 Pues he decidido poner ese que ya salió en el banner primero de Super Hero que le va a dar daño contra Movies que ahora mismo el PvP como comprenderéis está petao. Así que con esto es con lo que decidí probar a Piccolo y bueno vamos a ver si conseguí por lo menos hacer un LF o como fueron las partidas. Ahora mismo volvemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. ¡No me laguéis, hijo de p***! ¡No me laguéis, me cago en tu p*** madre! ¡Hala, tomar por culo! ¡Hijo de p***! ¡No me laguéis. ¡No me la laguéis! ¡Suscríbete! ¡Se ha ido, chicos! ¡Se ha ido! ¡Hijo de p***! ¡Miradle! Va a poner la canción nueva, ¿no? No le voy a hacer awakening, pues deberías. ¡Suscríbete! 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 El picólogo dice Wasa en su azul. Descubrarte el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah! ¡Ah! ¿chucklem Whiz? ¡Ah! 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 총 lo arresting! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! YSosehita diepareONI! ¡Ah! ¡Ah!עta waada matote status ¡Ah! ¡Uh! fools ¡Oh!��pareONI! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Yです! ¡Ah! La! ¡Ah! ¡Ah! 01haay! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Gracias! Me lo va a adivinar pero lo que acabo de hacer no tiene nombre ¡Toma, gilip... El único que juega aquí con fusiones se llama Dango, imbécil No, 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 yo tengo que hacer esto ¡Pero no le hagas cover! Voy a quitarle el Vanish Voy a quitarle el Vanish ya ¡Vamos, Sergi! ¡Acabas ya, coño! Oye, he esquivado, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agomen Een ser! ¡ Forbes! ¡P Watch this, Señor! ¡C beliefs Inactimo! ¡Lieve es un buen de vem! ¡Gracias! ¡Gracias! Me lo mata Si tiene Vanish Voy a perder por jugármela Voy a perder por jugármela Voy a perder por jugármela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Chicuelos, pues esto ha sido el showcase de estos dos personajes nuevos Con el Piccolo como personaje principal de Banner Las opiniones son las que tenéis vosotros básicamente Gohan es un muy buen striker y tiene muy buena mecánica de Special Move El Special Move de Gohan está rotísimo Y vais a obtener muchísimos Special Move a lo largo del combate Y Piccolo, como ya os he dicho Para mí es un personaje muy equilibrado Que obviamente no está enfocado a hacerse por ejemplo un 3 contra 1 Aunque ya habéis visto que una vez revivido Puede jorobar la marrana y mucho cuando llena su barrita única Y sobre todo tiene un daño de Strike muy a tener en cuenta No digamos ya si lográis conectar con la cartita verde Así que nada, dicho lo cual Nos vemos en el siguiente showcase Que tengo intención de que sea el de magenta y el de los gamas Así que permanecer atentos al canal de YouTube Y como digo siempre, si os ha gustado, si os ha servido Darle un buen like y suscribiros para estar atentos a más videitos De showcase como este De sumoncillas y en fin Todo el contenido de Legends Aparte del resto de contenido como Street Fighter Duel La review, los top 10, todo el gaming que jugamos en Twitch Os dejo ahí en la descripción como siempre los enlaces de todo ello Y sin ir más lejos, gamercillos Mi calvo del amor Se despide Y yo también, gamers Yo os saludo Y hasta la próxima BYE A H E A H E E A H E A H E E BYE A H E A H E E BYE A H E A H E E A H E A H E A H E E A H E A H E M E A H E A H E A H E E